del Estado de Puebla. Secretaria, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias y de entrada, ¿cuáles son estos incendios en los que se está poniendo más atención por el riesgo y sobre todo para salvaguardar a los habitantes? Claro que sí, Abel, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias por este espacio y bueno, comentar que en el Estado de Puebla al día de hoy se tienen 23 incendios. Efectivamente el día lunes iniciaron 17, que ya de por sí era un número histórico. El día de ayer tuvimos 19. Hoy tenemos 23 desafortunados incendios que estamos tratando de controlar y los dos más importantes a los que haces referencia es el que se encuentra en el municipio de Quimixclán, que es frontera con Veracruz y ahí estamos combatiendo en conjunto las dos entidades y el otro incendio al que haces referencia es el que se ubica en este momento en la zona de la presa de Necaxa, que está entre el municipio de Huachinango y el municipio de Juan Galindo. sin embargo tenemos otro incendio que también se volvió un poco complejo que es el que se presenta en la zona de Chignautla. Estos tres incendios están siendo combatidos además de con apoyo de brigadistas, con apoyo de helicópteros. Dos helicópteros son del gobierno del estado y un tercer helicóptero que es de la Sedena que nos están apoyando para el combate de estos incendios. En cada uno de estos incendios además del apoyo de los brigadistas que son personas especializadas estamos también apoyándonos de voluntarios que nos están justamente igualmente como nuestros brigadistas pues arriesgando la vida para poder combatir esos incendios que desafortunadamente fueron provocados. Claro. A esa pregunta iba entonces la evidencia que se tiene hasta el momento es que pues la mano del hombre provocó este fuego y saber secretaria hay las herramientas hay el personal en este caso helicópteros también ya que están participando suficientes para poder combatir o hay otras condiciones que están generando la complejidad de estas tareas como pueden ser el viento o que las áreas sean de poco acceso o inaccesibles. Se puede tener un pronóstico de un combate rápido o hay dificultades en estos trabajos. El combate de un incendio forestal es importante mencionar que se hace de manera totalmente diferente a un incendio digamos que se encuentra en una zona urbana es decir llegan bomberos pueden llegar con una serie de materiales sin embargo en un incendio forestal que se da básicamente por tierra entonces el combate tiene que ser a pie tiene que ser con algunas horas de recorrido por camino y con instrumentos como palas picos etcétera para hacer brechas cortafuego y obviamente es sintiendo el comportamiento de los vientos como vientos mencionas y en este caso pues la temporada de secas que ha sido muy grande y que se ha extendido es decir en estos meses ya tendríamos que estar esperando la lluvia desafortunadamente no ha llegado y eso implica que el material que se encuentra en la zona está muy seco y se vuelve material combustible que se va a incendiar sumamente rápido en ese sentido bueno pues el combate puede hacerse un poco más complejo porque el material que puede encenderse es mucho y lo que hay que hacer es irlo cercando para que una vez que estés de cerca entonces se va a consumir obviamente esta labor es difícil y lleva su tiempo lo que pediríamos en este caso es las columnas de humo son grandes pueden ser impresionantes pero que la ciudadanía debe confiar en que estamos haciendo el trabajo correcto en que la gente que lo está realizando es gente especializada es gente que lleva muchos años trabajando y atendiendo incendios forestales que nuestros brigadistas además son gente que han sido reconocidos que han sido inclusive invitados a apoyar incendios en Canadá precisamente por su expertise entonces evidentemente es complejo evidentemente no quisiéramos que se quemara porque obviamente los servicios ambientales que recibimos de esa zona son sumamente importantes y la pérdida de esas hectáreas pues nos afectan a todos no solamente a los pobladores de Puebla sino a toda la zona metropolitana y pues si queremos agua necesitamos bosque como dice nuestro gobernador y en ese sentido pues para nosotros es vital la conservación de estos espacios claro en el caso de Puebla siempre los brigadistas la atención a estos incendios ha sido precisamente con la mayoría de los recursos que se tenga y tratando de sofocar las llamas lo más pronto posible en estos casos en estos tres casos secretaria hay alguna persona salvo los brigadistas es decir ciudadanos alguna comunidad cercana o en definitiva están muy alejadas de la población y cuál es el avance en cada uno de estos ya están controlados o apenas vamos hacia allá afortunadamente están controlados tenemos en el caso del incendio que se presenta en la zona de Huachinango por la presa Necaxa en el municipio de Juan Segalindo ahí ahí tenemos un 90% de control y un 80% de liquidación es decir estamos a la espera evidentemente de que se consuma el material que ya se está quemando por eso es que a pesar de que digamos estos números van a seguir viendo columnas de humo por lo que hace el incendio de Quimixlán que eso es frontera con Veracruz ahí también tenemos un 90% de control y un 70% de no perdón y un 85% de liquidación esperamos que en las próximas horas el día de mañana básicamente pudiéramos estar teniendo una liquidación del incendio pero pues obviamente dependemos también de las condiciones climáticas de la zona y por lo que hace el Cignautla igualmente es un incendio que está controlado y que estaremos también tratando de liquidar el día de mañana y bueno pues obviamente recordar que en este momento en el estado tenemos 23 incendios es decir además de estos tres que han llamado mucho la atención tenemos otros 20 incendios que también estamos tratando de sufocar platicamos esta noche con Norma Angélica Sandoval Gómez ella es secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el estado de Puebla importante el trabajo que se está haciendo en este momento para atender estos incendios que están en el estado una cifra que no se había tenido y bueno se está haciendo todo lo posible para tratar de sofocarlos lo más pronto posible obviamente está el nerviosismo la atención de las comunidades cercanas pero ya hay un gran avance y lo más importante y seguramente coincide secretaria muchísimo cuidado cuando se va a estas zonas forestales en estos tres casos ya nos decía la secretaria fueron incendios provocados gracias secretaria por estos minutos para Meganoticias al contrario muchas gracias a ti un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de mencionar la problemática de nuestro estado buena noche gracias gracias